... Omi en la casa, querida fanaticada Omi, ¿cómo te sientes en el Sport Compact Challenge? Ya hoy domingo, último día. Gracias Dios, todo bien, trabajando fuerte aquí para representar al equipo y a la gente del Centro de Florida y Puerto Rico. Los mejores tiempos del Jovement en el día de hoy, ¿cómo estamos en el ladder? Parificamos quinto en el evento con 7.38, 192 millas. Ok, ¿y qué esperas? ¿Con quién te toca? Tengo entendido que nos toca con Ana Omi, pero creo que es un no show. Nada, batallar con un jaun a la misma vez y estar feliz para batallar. Bueno pues Omi, muchísima suerte con el Jovement, tremendo fin de semana, ¿verdad que sí? Muchísimas cosas pasando a una misma vez, a la misma vez aquí, pero estamos contentos en este banquete de aceleración. Nos vemos en la pista.